liturgia de las horas oración de la tarde vísperas martes de la décimo cuarta semana del tiempo ordinario dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno mentes cansadas manos encallecidas labriegos al fin de la jornada jornaleros de tu viña venimos padre atardecidos de cansancio agradecidos por la lucha a recibir tu denario llenos de polvo el alma hecha jirones romeros al filo de la tarde peregrinos de tus montes venimos padre heridos por los desengaños contentos por servir a tu mesa a recibir tu denario hartos de todo llenos de nada sedientos al broquel de tus pozos y hambrientos de tu casa venimos padre el corazón entre tus brazos la frente humilde de delitos a recibir tu denario amén salmo 48 primera parte antífona no pueden servir a dios y al dinero oigan esto todas las naciones escuchen los habitantes del orbe plebellos y nobles ricos y pobres mi boca hablará sabiamente y serán muy sensatas mis reflexiones prestaré oído al proverbio y propondré mi problema al son de la cítara porque habré de temer los días asiagos cuando me cerquen y me acechen los malvados que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas si nadie puede salvarse ni dar a dios un rescate es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa miren los sabios mueren lo mismo que perecen los ignorantes y necios y legan sus riquezas a extraños el sepulcro es su morada perpetua y su casa de edad en edad aunque hayan dado nombre a países el hombre no perdura en la opulencia sino que perece como los animales gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no pueden servir a dios y al dinero salmo 48 segunda parte antífona acumulen tesoros en el cielo dice el señor este es el camino de los confiados el destino de los hombres satisfechos son un rebaño para el abismo la muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba se desvanece su figura y el abismo es su casa pero a mí dios me salva me saca de las garras del abismo y me lleva consigo no te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa cuando muera no se llevará nada su fasto no bajará con él aunque en vida se felicitaba ponderan lo bien que lo pasas irá a reunirse con sus antepasados que no verán nunca la luz el hombre rico es inconsciente es como un animal que perece gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén acumulen tesoros en el cielo dice el señor cántico de apocalipsis antífona digno es el cordero degollado de recibir el honor y la gloria eres digno señor dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú has creado el universo porque por tu voluntad lo que no existía fue creado eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fuerza y el honor la gloria y la alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén digno es el cordero degollado de recibir el honor y la gloria lectura breve romanos capítulo 3 todos pecaron y se hayan privados de la gloria de dios son justificados gratuitamente mediante la gracia de cristo en virtud de la redención realizada en él a quien dios ha propuesto como instrumento de propiciación responsorio breve me saciarás de gozo en tu presencia señor me saciarás de gozo en tu presencia señor de alegría perpetua a tu derecha en tu presencia señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo me saciarás de gozo en tu presencia señor cántico evangélico antífona haz señor obras grandes por nosotros porque tú eres poderoso y tu nombre es santo proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén haz señor obras grandes por nosotros porque tú eres poderoso y tu nombre es santo preces alabemos a cristo pastor y obispo de nuestras vidas que vela siempre con amor por su pueblo y digamos les suplicantes protege señor a tu pueblo pastor eterno protege a nuestros obispos y a todos los pastores de la iglesia protege señor a tu pueblo mira con bondad a los que sufren persecución y líbralos de todas sus angustias protege señor a tu pueblo compadécete de los pobres y necesitados y da pan a los hambrientos protege señor a tu pueblo ilumina a los que tienen la misión de gobernar a los pueblos y dale sabiduría y prudencia protege señor a tu pueblo no olvides señor a los difuntos redimidos por tu sangre y admítelos en el festín de las bodas eternas protege señor a tu pueblo unidos fraternalmente como hermanos de una misma familia invoquemos al padre común padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios todopoderoso y eterno señor del día y de la noche humildemente te pedimos que la luz de cristo verdadero sol de justicia ilumine siempre nuestras vidas para que así merezcamos gozar un día de aquella luz en la que tú habitas eternamente por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén